hola señores buenos días mis amores hello my friends son las 9 y 10 de la mañana llevo chocolate y llevo sándwich para el camino hoy vamos a rotear con mamá a comprar una tela del apartamento que estoy amoblando y ella me va a hacer las cortinas me la va a hacer porque se siente mejor del brazo porque si no yo no sé qué iba a hacer porque la cortina señores tan carísima y de ñapa de ñapa así de ñapa le llevo las cortinas que yo compré en la tienda china para que me la cortes me la corte porque me quedaron muy larga en la parte de ella como que sobrepasan el zócalo de la de ahí del lado de la ventana entonces quiero que me la corte ella no sabe que yo se la voy a llevar pero yo se la voy a llevar ya no sabe lo que le espera entonces nada vamos para la rosario a buscar esa tela voy a pararme un momento al bravo ella dice que está allá señores nosotros quedamos a las 10 de la mañana y ella dice que está allá porque que es mire ustedes no saben nada mamá mamá es mire fuego chip y candela mamá mire mamá es así rápido 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 me dijo estoy aquí sentada rosario y esperándote digo que ya voy para allá espérate dame un segundo que ya voy voy a pasar a buscar a carolina porque ustedes saben que yo me la llevo como un llavero para todos lados yo me la llevo a ella es una cosa impresionante yo y ella vivimos en eso o sea y déjenme les hablo ahora déjenme entrar aquí al bravo para darme y rápido se la pueden ver ahí pero ella está comprando señores miren 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 y eso ella es queriendo cambiar mil pesos y dándole dándole cotorra al al colmadero de que para que se lo cambie miren 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 mil pesos miren las señores como que ya está hay chicas no te lo han visto nada bien aquí miren y combinado con mi poloche ay mi amor sí chicas nicolas y un chocolate miren los vargas les voy a contar esto los vargas en un chocolate el de nicol es espectacular ahora el tío gen a no ya es el final no pero la comparación ofensa los chocolates vuelos los chocolates muy buenos y después está el chocolate de jenri es una cosa de ríos y el tipo duro no 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 el tipo es un duro y sale cremosito así no 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 chica no no si es una cosa terrible es verdad déjenme ver dónde está mamá déjenme ver dónde ya está voy a dejar a carolina que parquear el vehículo para yo poder venir porque es que señores el tapón que hay es y su madre fue un tapón y su madre miren qué belleza miren la quince libras menos miren la chica doña lila está cuando que estamos en la dual de señores miren 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 si mi amor y muy bien si no mejor y con el pico pintado de temprano en la mañana de ese señor el castillo pero yo pensé que era para rosario que íbamos que era rosario ayer que vamos a ver con traer de la causa de vela hay para que mucha tela mamá wow esto no es la causa mira qué lindo no para mí no me gusta así con por ay no se ve muy feo no eso no es para la sala eso parece como de mantel esta no pero esa no es la que yo quiero para que te me diga o si la quiere decir no déjame ver si yo tengo una foto de 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 un apartamento que yo fui para que te me diga y 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 i y y y y y y y ¿Saben lo que es la parada del bloque? Eso es lila Me recordaste Me recordaste la canción Esa de disparate que dicen Upi, upi, upi Ah, bueno, ¿quieren la parada del bloque? Mirenla Lila, así mismo O sea, no es fácil Mira la otra Oye, ¿dónde está el hombre de aquí? ¿Qué pasó, mamá? Que veo que no hay blancao Ay, Dios, no me diga una cosa así Mamá, no me diga una cosa así Que me pongo mala El color que tú andas buscando Ay, no, ese color es muy feo Ah, bueno ¿Y ese? ¿Ese está? Es esta A 400 está Esa está linda ¿Qué es lo que es 30? No nos vamos a quitar No te lo quites 50 y pico Tengamos nosotras aquí Dando vueltas Ella trabaja aquí Sí, no, ya le ven Por la camina Uy, uy, uy Oye, ella no está quitando Venga acá, pero ¿cuántos fueron? 50 años Sí Ah, pero ustedes son de la primera cliente Si hubieran carnet Oye, pero yo Yo compro aquí Antes de Vitora Trabajar Que era cuando yo tenía La cosita de allí Sí Oye, entonces usted Si hubiera carnet de miembro ¿Ella fuera miembro? Mírame Dígame Esta está 40 Ah, ¿cómo fue que la vimos ella? Ah, pero que no había clara No había clara Si hubiera una así Pero como media cremita Me gustaría Mira esta Pero esa también Ay, no, horrible Horrible Este tiene como una cosa Ah, este 108 Ay, no, pero ese como que no sé ¿Ese no está? Eso Mira arriba, Nicolás ¿Cómo está este? ¿Eh? Yo no sé ¿A cuánto está ese? Pero mire, te parece un lindo Lo que no me gusta La parte de atrás Ah, sí Que se ve como baratosa No, no Y este Y este Esto es de lana Esto se acaba de una vez Ébel, ¿se acaba de una vez? No, no Yo no quiero nada Que se acabe de una vez Ah, no Este tampoco Es de 108 Diambre Venga, venga Yo sé que Está solo Pero yo estoy dándole chance Pero Tiene que esperar Se regó la doña Se regó la doña Está comiendo La tenemos Señor de vuelta y media Le decimos que sí Le decimos que no Sí, pero yo tengo que irme Yo tengo Ya nos van a dar el precio Don Don, nos van a dar el precio ¿Cuánto fue que tú dices? Dios mío Mira Estoy bonita Oye Chica Díganmelo Espera, ¿cómo era que estás haciendo? Ella tiene los cuartos en la teta Ella me quería chapiar Ella me quería chapiar Y chica, me recorté Pero enseñale para atrás también Mírenla Señor Señores Pero esto es grande No, pero la muchacha se le fue la mano Yo no lo quería así tan cortico No, pero ya le crecen De aquí enero tan Como usted lo quería Mira, mira ¿Calcularon ya la adicional? Sí Calculamos la adicional ¿Pero que el mollo? ¿En serio? Yo fue aquí ¿Este es la grande? Mira ¿Hasta se acaba la tele? Ya lo sabes Ahí se ve la que me doña Ah, con esta 21 Y ya tú sabes Que tiene que Yo nunca tú me había convencido A mí Tiene que echarme Que sean Cuatro o cinco ¿El diandre? No Porque es que se me parten Que se me parten No La boya no Es la tapa ¿Eh? ¿Cómo se me cuenta? Oye Esto también ¿A dónde? ¿Está pegando? ¿Cómo te la pones? Yo sé Mira Yo le hago ahí Poco aquí Entro ahí Si tú te la pones bien Y tú me pones ropa Tutorial de cómo poner una ropa ¿Qué? Sí ¿Qué es lo que usted tiene? No, no, no Ella no tiene un novio No, espérate Ven Ven, dilo aquí Mira la arreglándose Que ella dice que tiene un novio ¿Quién te dijo? Que la lleva pa' todos los lados A ella Mira como ella se está riendo Ella no es eso pa' todos No es mentira Diga la verdad No le ataque Que después se caliente Diga la verdad Mírame Después Maro vive ese video No, no Ella no lo quiere decir Porque ella sabe Que papi va a ver el video Y le va a decir de todo Y le va a decir de todo Y ayer yo le dije Yo le dije Papi, ¿sabes lo que me dijo mamá? Que ella se sentía tan bien Que ella estaba buscando un novio Señor Me dijo No, pero esa mamá Es una sinvergüenza Pero ella está viva Señores Ella está viva Déjalo que no me permitió Que si ahorita se pierden Mételo en la tecla Ay, Dios mío Padre No vamos ya Sí, ya Miren, miren 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 No se lo va a pedir Vamos No bajen ustedes Que yo me voy a quedar Ah, pues está bien Está bien Vamos a bajar nosotros Soy el sudo ya La que yo tengo Ay, espérense Espérense Ay, qué todo pincho ¿Qué tuviste ahí? Ay, yo quiero uno de esos Ay, Dios A los cientos No me digas que tú no tienes cuatro Ay, Dios Yo quiero un coso de satín Mamá Hágame un coso de satín Mamá Tú tienes que llevar de satín allá No, yo no tengo Compra eso Diantre, mamá Diantre Ay, dame ese Mira, ese solito Ese solito que está ahí atrás Ay, para los cabellos, señores En la noche Camina, vámonos Ay, Dios Espérense ¿Qué más me voy a llevar? Ay, Dios Yo no puedo estar aquí, mamá Porque yo no tengo guardo Sigue bajando Que tú tienes que comprar una tela Yo tengo guardo Diantre Miren todo lo que compramos Miren 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 estrella de Hollywood Miren a mamá ahí Esperando Esa espera ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!